como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes en este horizonte de noticias para hablarles de la información de lo más importante que en este momento considero debo de comunicarles lo lo primero que hay que decir es que después de una larga larga larguísima jornada en la que hemos venido entrando hacia la guerra en contra del COVID esta es la primera ocasión se reporta el día de ayer en los últimos diez meses en donde la incidencia por muertes por COVID en los Estados Unidos empieza a ceder y esto habla de que el camino está marcado para que próximamente vengan a entrar cada vez más políticas públicas que coincidan en la normalidad de lo que fue en otro tiempo lo usual y que después de la pandemia todo se vino a trastocar de hecho Miguel Cardona que es el secretario de educación de los Estados Unidos está instando ya a reabrir centros educativos en todos Estados Unidos para la primavera argumentando la mejoría de la situación por la pandemia considerando que ya no hay razón para esperar más pues cada día que pasa es una oportunidad desperdiciada es como habla el secretario de educación de los Estados Unidos todas las actividades están empezando a intentar un reposicionamiento porque porque todo está trazado en el suministro de materiales en los servicios en en el sector primario en las manufacturas en todo hay rezagos en las entregas y la reposición de activos es decir lo que vas comprando y vas vaciando de las tiendas ya sea en artículos de primera necesidad o en artículos diversos manufacturados productos terminados incluso hasta en los servicios hay una acumulación de pedidos y entonces tendrá que pasar un cierto tiempo para que se vayan creando empleos y sacando adelante el proceso lo que realmente sí ahora pesa es que todo mundo esté vacunado y hay todavía algunos sitios y sobre todo lugares específicos y personas grupos de la población en los Estados Unidos que una de dos o no les ha llegado por una situación de es un país tan grande que por una situación de distancia de de no enfocar directamente a localidades o por otra parte a a población que que a lo mejor no se quiere vacunar por lo que tú quieras hay digamos este yo creo que cualquiera de los que ahora estamos hablando podemos claramente pensar que nosotros sí queremos la vacuna pero hay gente que que piensa lo contrario este mundo es diverso y hay hay personas que de plano mejor no lo prefieren hacer incluso mike de win que es el gobernador de ohio hablando de lugares en donde hay sitios inhóspitos no o lejanos o o localidades que a lo mejor no son tan bien vista no son tan vistas porque están lejos de todo anunció que realizará una rifa de un millón de dólares entre adultos que hayan recibido al menos una vacuna en contra del covid como incentivo para promover las inmunizaciones en el estado de ohio que cayeron en los últimos días vas ya a un centro de vacunación y lo empiezas a ver vacío porque por dos razones una porque ya se cumplió la cuota que se podía cumplir de gente que realmente estaba deseosa de llegar y y vacunarse o de plano es son personas que que pues que que no lo quieren simplemente que no lo quieren hacer que ya no quieren o que no les ha llegado en fin hay 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 demasiadas variables pero dentro de todas estas el el común denominador es que está y esta es la noticia no está saliendo estados unidos de esta pandemia y junto con estados unidos otros países van avanzando en el mismo sentido poca información tenemos de china pero sabemos que por ahí va por otra parte también quiero decir que hay un conflicto extraordinariamente grande y muy ríspido en el medio oriente han escalado los ataques de israel a los cuerpos de jamás y ha llegado un momento en el que empieza a dar atención muy particular el gobierno de los eeuu hacia el conflicto en la zona y ya a el presidente biden designado a un enviado del departamento de estado junto con la casa blanca para que haya una comisión de pacificación en la zona habrá que hablar con los representantes de las instancias del propio jamás si es que esto es posible sentarse con los grupos palestinos y con israel israel ha intensificado sus ataques se han hecho cada vez más grandes y más escalados y la situación crece y crece y crece se espera que en las próximas horas haya negociaciones cruciales para tratar de bajar el tono a temperar lo que ahora está absolutamente desbordado el problema en oriente medio es verdaderamente mucho muy grande y y además como les hemos dicho en días anteriores veo algo diferente en el conflicto en israel siento que ahora hay una determinación mayor por destruirse el uno al otro y en medio de todo esto tendría que haber un acuerdo respetado para que la población civil no sufra las consecuencias de esta escalada e israel incluso en sus ataques especies así de absoluto bisturí atacó como les reporté hace dos días un centro de concentración de mandos de jamás en un edificio de nueve pisos en la zona de la franja de gaza que fue abatido como si se hubiera mandado demoler pero antes de que se hiciera el ataque hubo un exhorto para que la gente saliera del lugar y no sufrir las consecuencias otros que no salieron entre ellos el líder de jamás se quedaron ahí y lo que reporta el gobierno de los eeuu es que murió que que ya no está también decir que está avanzando el asunto en en venezuela cuando juan guaidó empezó a proponerle a los eeuu que hubiera una distensión que las restricciones que hay hacia venezuela empezaran a frenarse por las políticas de los eeuu ya que esto podría aliviar un tanto la situación que hay en venezuela a nivel interno y con ello lo más probable es que pudiera negociarse una convocatoria para elecciones en venezuela bueno esto obviamente es el escenario más deseable sería extraordinario el que hubiera ese entendimiento ese convencimiento de el presidente maduro que incluso juan guaidó lo estaría incluyendo en la propuesta de distensión que es una o sea ya se dio cuenta que no es en contra sino que pudiera ser conciliando con maduro que es un es un terreno muy peligroso muy minado el que se pudiera dar este este proceso el hecho es que ya james story que es el embajador acreditado de los eeuu en venezuela está empezando a hacer estas labores de de contención primero y de convencimiento después que hay la posibilidad de que haya una una especie de negociación un pacto tácito abierto transparente muy claro muy concreto de medidas a seguir para que se sienta que la intermediación de juan guaidó que es como ustedes saben uno de los líderes de la resistencia pudieran atenuar los problemas que hay tremendamente grandes en venezuela el día de hoy empezando por la enfermedad por la pandemia por la enfermedad de su economía por la enfermedad de la dictadura y por todo lo que estamos ahora viendo que nos llega de información desde allá decir también que el gobierno fíjense por un lado se tiende el que haya una negociación y por el otro el gobierno del presidente maduro le envía una nota a españa al régimen español monarquía y parlamento con su presidente en el que le están exigiendo el que regrese a leopoldo lópez lo regrese a a venezuela este hombre que ha sido disidente y que acabó refugiándose en en españa ahora lo está pidiendo la autoridad venezolana como una forma de hacer ver que se tiene primero para leopoldo que cumplir con la justicia y hablan de la cantidad de años y meses y días que debe de pasar en la cárcel porque el hombre ha sido un hombre que ha cometido el delito de llamar a la sedición y esto para el gobierno de maduro no merece otra cosa más que llevarlo ante la justicia también decir en otras partes del mundo que se está armando una un entramado de ejercicios militares que ha sido un tanto silencioso en los medios de comunicación pero que yo lo tengo que resaltar que es el problema que ha gestado china por esta idea de que quiere una hegemonía en el mar meditorial meridional de de chinas en su mar del sur ya se están en lo que estamos hablando emplazando en la zona diferentes contingentes contingentes de países aliados como ya les hemos venido informando y el el tema me preocupa porque no se ventila no ha habido muchas comunicaciones por el gobierno de Pekín tampoco las ha habido en la Casa Blanca Boris Johnson dio a conocer cuando se hacía el desplazamiento de el HHS Elizabeth que es este super portaaviones que es una de las de las embarcaciones más importantes que hay de el del Reino Unido desplazado en la zona y y pienso que esto va cada vez más a armarse de una manera mucho muy contundente en términos de la economía en en la Unión Americana estamos empezando a ver con preocupación como el el proceso inflacionario ha venido a detonar en todo hay sobreprecios en todos los artículos que se quieren comprar y la ley del mercado la ley de la oferta y la demanda está marcando sobreprecios en vehículos que van bueno en rangos en los de digamos de la clase más alta que se están sobrevendiendo 70 80 mil dólares por arriba de su precio en el caso de la construcción la madera ha tenido sobreprecios impresionantes y con esto también la mano de obra esperamos que pronto venga una distensión de todo esto y empiecen a ajustarse los precios en lo que la producción empieza a dar una compensación entre lo que son las leyes de la oferta y la demanda en lo que se acomoda el mercado si podemos decir que ha habido una escalada que podría prever por ejemplo en los próximos días hoy mañana y el lunes de la semana que entra pudiéramos ver a los mercados en Wall Street un tanto deprimidos tal vez así que hay algunas instituciones que están empezando a a dudar sobre sus políticas económicas y es el caso de Tesla que el señor Elon Musk que ha sido considerado un hombre que hombre pues que que ha sido un vanguardista que es un hombre que entiende cuál es la dinámica de la economía hace unas cuantas semanas anunció que había comprado un paquete de bitcoins por mil quinientos millones de dólares y que se aceptarían transacciones comerciales para comprar vehículos por esta vía de los bitcoins ahora está demostrado está declarando el señor Elon Musk bueno la compañía más bien que que no ya estarán abiertos al pago con bitcoins hasta que haya algún tipo de recuperación o de consolidación de lo que representa la operación con bitcoins esto va a traer un descalabro en algún lado alguien va a empezar a meter ruido y creo que se fue Elon Musk en el sentido de que los bitcoins a lo mejor todavía pudieran estar condicionados el sistema bancario tradicional ha querido hacer ver que es difícil operar con bitcoins porque en unas en muchas ocasiones no se sabe cuál es el origen de los recursos y ante esta falta de conocimiento sobre este origen vienen las dudas que seguramente también forzaron a el al presidente de Tesla a echar para atrás su idea de apertura a mí me había ocasionado me había causado una una extraordinaria y buena impresión el que el que Elon Musk se aventara a comprar bitcoins y ahora echa para atrás la operación bueno esto y la inflación pienso que empiezan a ser elementos pesados no creo que vayan a ser permanentes no lo creo pero esta coyuntura hay una ganancia de pescadores en la que muchos arriesgando metiendo dinero en activos para después revenderlos o bien en el por ejemplo terreno de la construcción hay márgenes que empiezan a ser complicados muy perdón muy marginales muy laterales muy pequeños y esto puede hacer que algunas compañías por ejemplo constructoras en lugar de capitalizar los los el proceso de del el diferencial que se llevan en utilidad este diferencial se está viendo reducido cada vez más y más por un proceso inflacionario en el caso de los vendedores de bienes inmuebles pues ahora se puede decir pueden poner el precio que quieran porque hay quien lo compre y cuando en una economía abierta hay quien compre bueno hay quien vende y creo que ahí vamos a empezar a ver algunas reacciones el pipeline este colonial que ha sido hackeado a través de una un ciberataque masivo ha empezado a tener ya consecuencias en una zona muy vasta de servicio para los eeuu cubriendo un panorama de unos 50 millones de personas esto dentro de las costas de de los eeuu sobre el golfo de méxico están detenidos una serie de buques tanque que están esperando a ser descargados para verter las reservas estratégicas de gasolinas pero de todas maneras aparte de esto si ha traído como resultado el que haya una cierta problemática en la distribución y en la logística muchas personas en este momento en la zona afectada por la falta de suministro de este pipeline de colonia de este colonial están de plano mejor no entrando en actividad porque al entrar en actividad lo que estarían propiciando es una mayor demanda y ahora no quieren hacerlo esto conforma un escenario complicado en el en el mundo de la economía en los eeuu digo no insuperable pero sí complicado no debemos de olvidar que hay otros proyectos y hay otros planes para reactivar la economía que están empezando a funcionar y hablando de empezar a funcionar la fwa la federal aviation agency acaba de aceptar las modificaciones eléctricas al 737 max este avión que tanto ha traído como especulaciones sobre si funciona o no ya con esto podemos decir a interpretación de lo que dice la fwa que subirse a un avión del 737 max que trajo como resultado dos muertos por sendos aparatos que se precipitaron a tierra por aparentemente una falta de controles eléctricos estos cambios en los controles eléctricos nos tienen que dar la tranquilidad digo porque mañana podemos utilizar un avión así y nos quedamos como como o sea me voy a subir en esto bueno les quiero decir que la la fwa lo está aceptando de ya y también decir que el en de generous esta mujer que por dos décadas ha llevado un show que ha conmocionado a los eeuu anunció su último por su último programa y un retiro para buscar otro camino en su vida que pudiera estar ligado con la política no es nuevo y miren que se los digo yo el que haya comunicadores que estén en esta dinámica de buscar luego de haber estado en el candelero por tantos años buscar el darle en la última fase de su carrera útil a su propio público alguna forma de 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 beneficio por el lado político yo entiendo a a a a el en de de generous porque porque a mí me ha tocado vivirlo en en cuerpo y en alma y a veces cuando se lanza uno desde la óptica de la comunicación a a tratar de conquistar esos espacios políticos pues es uno susceptible de muchas críticas pero ahí tiene uno creo que actuar con con mucha rectitud de mente y darnos cuenta de el objetivo que se persigue yo creo que si el en de generous quiere hacer con su participación política un mejor mundo un lugar en donde vivir desde aquí venga mi aplauso para la el en de generous que ha sido creo para mí un ejemplo de imaginación de templanza de constancia y de un brutal esfuerzo para llegar a ser lo que es esta mujer extraordinaria el en de generous pues con esta información tenemos un panorama más o menos completo de todo lo que este horizonte de información nos da es muchísimo lo que lo que se está tratando en el mundo les doy un probado de lo que para mí es importante comunicarte gracias por su atención estaremos en comunicación en la primera misión central fm equilibrio transmitiendo a través de nuestro central fm online punto com nuestras aplicaciones en ios y en android también nuestras plataformas y nuestra querida red de estaciones hermanas asociadas y afiliadas en siete países del continente americano soy pedro ferris de con y les agradezco y 3 y 8 y Gracias.